hola qué tal mi gente muy buenas tardes este es su amigo y su reportero mario guevara espero que esté muy bien aquí estoy conectándome verdad desde el estado vecino de carolina del norte me encuentro en justamente en una labor pues humanitaria como ustedes saben verdad la parte importante de los medios de comunicación es servir a nuestra comunidad y no podríamos hacer caso omiso a un proyecto tan importante como ese algo tan de verdad tan tan necesario como es el caso de una familia en necesidad hace un par de días les expusimos la historia de una familia mexicana que está pasando el peor momento de su vida ya que el esposo verdad el proveedor de la casa lleva varios meses sin trabajar y aparte de eso no por si fuera poco la diabetes ya hizo que le que perdiera la vista ya hizo que perdiera el pie ha tenido tantas complicaciones que que sin duda alguna le ha marcado a su familia en gran manera pero eso no espero no es todo no es lo peor o sea para colmo de males el hecho de estar desempleado le ha cobrado esta familia le ha puesto a esta familia al borde del desalojo ya están amenazados con ser desalojados de su vivienda van a quedar prácticamente en la calle y es triste porque no solamente es una persona son cuatro estamos hablando de la pareja y estamos hablando de los dos niños debido a eso no iniciamos esta campaña mundo hispánico comprometido con nuestra comunidad decidimos iniciar esta campaña y ahora estamos aquí venimos en el camioneta del periódico para dejar ayuda este fíjense que tenemos por acá quiero mostrarles un poco para que vean no venimos con los manos vacías gracias a nuestra comunidad nuestra comunidad tan linda a nuestra gente aquí traemos un sobre una bolsa con un sobre con muchísima bendición para esta familia y no solamente eso verdad este la camioneta de mundo hispánico que es en la unidad que me encuentro ahora en la camioneta de mundo hispánico en segundito dónde está la llave que la hice la llavecita la llavecita vamos a ver dónde la puse la no la había quitado ok ok quiero mostrarles un poco de lo que traemos y vamos a darle la sorpresa esta familia voy a tocar la puerta ya sabe que yo venía hoy pero vamos a darle la vamos a ver fíjense aquí vienen muchísimas cosas que nuestra comunidad o no alimentos víveres todo tipo de víveres utensilios para el hogar me va a tocar echar un montón de viajes porque básicamente pues pero no importa no estamos al servicio nuestra comunidad miren qué bonito nuestra gente ayer se dio cita a traer todas estas cajas llegaron a dos puntos donde yo estuve ropa juguete le trae de todos estos niños voy a ir a tocar la puerta pero voy a ponerme la mascarilla porque aquí está el señor él sufre una una condición especial tema la diabetes es tremendo y obviamente no quiero que corra ningún riesgo vamos a cubrirme la con la mascarilla porque recordemos que que el señor no no puede a ver aquí está resulta ser que no puedo arriesgarme yo estoy en la calle mucho tiempo me tengo contacto con personas y no quiero de ninguna manera tener que exponer a este señor esta mascarilla es muy buena la compré en una tienda y tiene doble protección adentro o sea que es más es más cómoda que otras y aparte de eso es más segura pero vamos a ir a tocar la puerta ahora mismo y pues vamos a ver hola muy buenas tardes buenas tardes como estado no me le acerco mucho porque usted ya sabe verdad yo vengo de la calle ando expuesto todo el tiempo y aunque yo me sienta bien no quiere decir que estoy seguro al cien por ciento por sus seguridades mejor estoy de lejitos acaba de salir de diálisis hola princesa cómo estás bien mamita gracias cómo te llamas cómo te llamas tabita tu nombre tu nombre es hermoso sabe lo que conocemos un poco de la biblia sabemos que tu nombre es hermoso es un es un es un ejemplo de milagro tabita sí 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 guau bueno aquí está tabita su madre les hemos expuesto el caso de ellos y de y de el esposo el padre de familia que le tienen otro niño verdad gael hola gael cómo está papito qué bueno y cuénteme les han traído algunas cositas gracias a dios y viera todo lo que le traigo y mire nuestra comunidad ayer mucha gente llegó con víveres y llegó con muchas cosas y pues hubo personas mire hubo personas de tan buen corazón de otros estados que me mandaban a mi cuenta bancario decir qué es esto de repente me manda mensaje le mandé 50 dólares le mandé 100 dólares le mandé 20 dólares gente tan linda que se unió a esta causa fíjese y tuve pasar el banco por ahí a sacar lo que lo poco que me habían depositado pero aquí le traigo mire quiero que quiero entregarlo públicamente tal como tal como les dije verdad vamos a hacerlo este en vivo para que ustedes vieran que no no hay ningún fraude de por medio que no hay ningún engaño y que de verdad hay gente que está en necesidad y que no hagamos caso omiso no nos hagamos los los desatendidos cuando veamos una necesidad hay que apoyar hoy son ellos mañana puede ser otra familia o incluso la nuestra la mía la de ustedes no sabemos la vida es así a veces estamos arriba y otras veces abajo y ellos me buscaron porque lastimosamente verdad por no haber podido pagar tantos meses de renta los están a punto de desalojar y aunque el gobierno verdad ha prometido ahí que desalojo etcétera etcétera pero las agencias financieras a lo que a los arrendatarios a ellos realmente no les importa ellos quieren su dinero y lastimosamente verdad presionan y presionan y presionan al punto que desesperan verdad y pues ya llevo 10 años batallando con mi esposo pero ya ahorita llegué al límite de que ya no ya no aguanté la presión y tuve que pedir ayuda me daba pena pedir ayuda pero ya ahorita llegué a la situación de que ya no puedo más por mis hijos porque ya estábamos pasando muchas situaciones difíciles muchas necesidades necesita también este su prótesis y necesita buenos casi dos prótesis ya necesita porque necesita sus zapatos especiales voy a acercar un poquito la cámara estoy guardando mi distancia para que parte del señor porque ustedes saben la condición de él verdad se supone según las estadísticas según los expertos su condición es extremadamente vulnerable a este tema del coronavirus y no podemos exponerlo de ninguna manera porque su vida está en riesgo y no no queremos complicarle más su situación y a veces el que el hecho que uno se sienta bien no quiere decir que está bien sabemos que hay personas asintomáticas entonces por eso es que mejor guardar la distancia pero aquí está miren no es ninguna mentira el caso que les expusimos y le traemos la camioneta a la casi a la mitad viene llena de comida de víveres y de otras cosas va a tener hasta mire anoche en una iglesia donde estuve hasta hamburguesa me dieron para que usted así que tiene para hacer una buena una buena barbecue por acá pero lo más importante mire para ustedes ahorita que están en esta emergencia fíjese que aquí tiene mire todos estos son sobres todos estos son sobres quiero que los vean fíjese que esta es una tienda de allá de donde estuve yo afuera estacionado las mexicanas supermarkets ellos le dieron un sobre que no está sellado le mandan 500 dólares con muchísimo con muchísimo amor con muchísimo cariño este otra tienda la tienda talpa también le mandó 300 dólares también eso fue en un cheque lo tuve que cambiar porque no le iba a traer un cheque a nombre mío entonces tuve que cambiarlo y hacerse el efectivo está igual está sellado pero como no no tiene el dinero que viene aparte este lo puse junto todo pero los que están sellados así mismo se los traje familia calderón robledo dice también un cheque es una un no sé si es cheque o efectivo pero viene sellado dice efraín ramírez dice y lorena leyva le mandan 100 dólares también viene sellado ok aquí aquí es donde está el dinero que todo el dinero que me daban de 20 20 50 y 100 aquí está fíjense que aquí por lo que pude ver en esto lo que pude contar son 1.600 dólares aquí más esto estamos hablando de que hay por lo menos hay 2.300 dólares 2.500 dólares no sé cuánto porque los sobres están sellados pero pero estamos hablando de que no es una cantidad estamos hablando como 2.500 2.600 dólares promedio pero no es una cantidad exagerada para la gran necesidad que ellos tienen o sea absolutamente no vayan a pensar o ya se resolvió el problema no al contrario esto es para que ahora ellos puedan lidiar con esta situación pero no quiere decir conocemos la condición del señor y no quiere decir que ya se resolvió el problema para siempre vamos a tener que buscar otras alternativas de hecho ya hay una organización de aquí de carolina del norte que se comprometió a ayudar para ver cómo le reducen la renta etcétera vamos a ver qué se logra hacer pero mientras tanto el apoyo de la comunidad yo sé que hay una página en gofón me ahorita que la vi por ahí me la mandaron desde anoche pero no he confirmado tengo que confirmar todavía con la familia si ellos aprobaron si está legalmente y todo porque ustedes saben no no queremos prestarnos a fraude si ellos y la familia está consciente y lo aprobaron perfecto vamos a mover esa página para que ustedes pueden seguir apoyando si no pues vamos a buscar otras alternativas para que el dinero le llegue a ellos yo ya no voy a poder venir otra vez bueno por lo menos no a corto plazo quién sabe más adelante pero ya hice este viaje maneje seis horas y media hasta aquí y ahora me toca otra vez de regreso pero lo hacemos con mucho cariño mundo hispánico comprometido con la comunidad y quiero que a ahora que ya ya le mostré aquí lo que le acabo de entregar a la señora hay billetes de varias denominaciones esto fue el dinero que me entregaron las personas así suelto y quiero que mostrarles un poco ahí lo que hay en la camioneta vamos a tener que empezar a descargar todo y pues poco a poco va a tener que echar unos 20 viajes quizás pero voy a tener que cortar este facebook live pero este mientras tanto pues quiere quería mostrarles no quería mostrarles que todo lo que me entregaron ustedes ayer ropa juguetes comida todo eso se le va a hacer efectivo a la familia aquí se la vamos a hacer entrega de manera oficial y pues voy a tener que colgar pronto voy a tener que terminar este live pronto porque obviamente no puedo necesito las dos manos para cargar pero por aquí está ya el dinero se le entregó y por acá están las cajas lo vamos a poner todo en la mesa en el suelo yo no creo que le quede en la mesa me va a ayudar papito vamos pues ayúdenme vamos excelente ayúdenme vamos a darle unos juguetes ayer me llevaron unos juguetes para usted déjeme ver están por aquí venga por acá venga por acá ayer me dieron un carro con un juguetito usted permita me voy a abrir aquí papito estos juguetes déjeme ver dónde están posiblemente por acá si unos carritos y no sé qué cosa ok lleve eso para mientras que van dar una ropa también una ropa que me dieron unos unas golosinas unos chips hoy mira me hacía falta un chip de estos y que venía pero bueno lo que no es de uno no es de uno hay va a llevar otro papito si quieres lleve este va lleve este va está bien yo llevo ésta dice no y o esta es una caja con hamburguesas con mucha comida que me dieron todo eso de usted excepto las cajas esas son del periódico pero de ahí todo esto es de ustedes si quiere si quiero que yo voy a llevar éste esto pesa mucho papito a usted va a agarrar el teléfono para grabarme ok perfecto ok de la vuelta ok papito gracias aquí haciendo fuerza cuidado no voy a chocar papito tengo camarógrafo mira tengo camarógrafo vine solo pero no pensé que iba a conseguir camarógrafo aquí vamos a seguir vamos a echar otro hola hola hoy ahí de lo que ahora tengo camarógrafo y adelante 2 como 3 3 2 gracias a todos los que han estado conectados ahora, quiero ponerles al señor para que sea el mismo que les diga a ustedes por toda la ayuda que han dado porque gente de tan buen corazón no solo de Georgia, gente de otros estados les digo, me mandaban dinero porque decían yo quiero aportar ya cuéntenme gracias, gracias de todo gracias señores y que Dios le ayude también a usted en su salud de todo corazón yo sé que está muy malito pero usted no se preocupe, vamos a poner a su esposo una palabrita para nuestra audiencia yo les doy muchas gracias y que Dios nos envía por todo lo que nos han dado y espero que nos sigan ayudando porque pues no nada más tenemos esta necesidad, mi esposo necesita prótesis también y necesita todo lo que lleva el equipo de la prótesis y no he tenido para comprársela por eso él sigue dañándose y ahorita tiene infección cuando fue que en qué momento decidió contactarme para decirme su caso el día lunes fue que ya no aguanté la presión yo lo sigo y de hecho pues he visto todo lo que usted ha hecho a veces por la gente que usted ha apoyado y me di la idea de porque he llamado a otras partes de la noticia y no me han contestado y pues ya el lunes ya no aguanté más la presión y le hablé al señor Mario y él enseguida me respondió mis mensajes y gracias a Dios y gracias a Dios mire ahorita está aquí él pues apoyándonos en todo lo que se puede muchas gracias a usted a usted vamos a seguir bajando oiga las cositas que hay un montón de cosas todavía y no me quiero llevar nada porque olvídese me linchan por ahí pero espero que no me va a olvidar nada miren la situación de él aquí está caso 100% real como todo lo que exponemos nunca publico una historia sin verificarla así es que ahí lo pueden ver a él mire acaba de venir de su diálesi dice y sé que su situación está bien complicada gracias compartan este video y recuerden hoy son ellos mañana podemos ser nosotros ayudemos vamos a apoyar a esta gente y cualquier otra causa que se nos presente apoyemos por favor Dios les bendiga